¿Por qué no nos vamos a casa, eh? ¿A casa ahora que a comer techo? Ya no me voy. Bueno, yo me estoy tranquilizando ya un poco, la verdad. ¡Detrás de la ira, por favor! Atención, que no cunda el pánico. Hay un incendio en el museo. Sálvanlo ordenadamente y mantengan la calma, por favor. ¡Fuego! ¡Desemprisa! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Así que decido organizar un simulacro por sorpresa y esto es lo que me encuentro? Bueno, pues este hay un despedido a los dos. ¡Hola, chicos! ¡Hijo mío! ¡Vamos! Por supuesto, esto no cambia nada, seguir los dos despedidos. Buenas tardes. Somos agentes del gobierno. ¿Qué han visto ustedes? Se hemos visto un platillo de volante que... Bueno, no. Era un objeto volador no identificado. ¿Me permiten que les haga una foto? ¿No? Sí, sí, sí. ¡Chis! ¿Y vosotros qué hacéis ahí quietos? ¡Venga a trabajar! Humor terrícola. O lo amas o lo odias. Es un cerebro infradesarrollado. Y además solo utiliza una parte ínfima de su capacidad. Pues lo siento mucho, pero si todos los terrícolas son así, no merece la pena entablar contacto con ellos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!